Instituto Mexicano del Seguro Social reporta 377 mil nuevos empleos en el primer trimestre de 2017, 39% más que en 2016. Rinde protesta a Edgar Olvera como nuevo subsecretario de Comunicaciones y Transportes en sustitución de Mónica Aspe, quien fue propuesta por la Presidencia de la República como representante permanente ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, comparecerá mañana ante el Tribunal de Apelación de Florencia, Italia, el cual decidirá si es extraditado a Estados Unidos o repatriado a México. Con sede en arresto domiciliario al exgobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, la medida fue concedida debido a su estado de salud, confirma el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares. Con motivo de Semana Santa, los mercados financieros en México como Bancos y la Bolsa Mexicana de Valores suspenderán operaciones el 13 y 14 de abril y reanudarán sus actividades el lunes 17. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.